Jugaremos, muévete luz verde Chicos, no se desesperen, confíen en mi Que si confían en mi, se mantendrán vivos Si quieres seguir viendo los detrás de cámaras de esta serie Bueno, déjate 150 mil likes en este video Y los vamos a estar subiendo todas las semanas Aventurero tiene que participar en el super sorteo Para que te lleves un iPhone 13 Pro a tu casa, wey Y solo tienes que seguir 4 sencillos pasos que están ahí abajo en la descripción Hola, hola aventureros, espero estén listos Porque hoy se viene una nueva aventura Una aventura Es mi programa favorito Una aventura divina, una aventura espectacular Una aventura cinematográfica, claro que sí Pero esta vez no lo estamos haciendo con un equipo externo Esta vez lo estamos haciendo todo aquí en Yola Aventuras Yolo Lider Productions se ha preparado mucho tiempo Para esta segunda temporada de Yolo Aventurero Así es, aventureros Ustedes la habían pedido desde hace muchísimo tiempo Y pues, estábamos viendo en Netflix esta serie llamada El juego del calamar Y decidimos hacer la serie inspirada en ella Porque nos gustó mucho Es una serie de tensión, de drama Y de muchísimas cosas que nos encantan Lo disfruto Miren esto, vean la facha que tiene Mariana Yo no fui impotente Mariana, ¿por qué? ¿Cuál es tu número? Mi número es el 000017 ¿Y por qué el 17? No sé, fue el número que me tocó Sí, ¿segura? ¿No será un número especial para ti? No lo sé Mi mamá le dejó este número Lo que sí, nadie esperaba Era que todo el mundo quería la segunda temporada de Yola Aventuras Pero nadie pidió Pero todo el mundo lo sorprendió El YOLO Algodón de Azúcar ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida YOLO Algodón de Azúcar ¿Cómo te sientes? Bueno, Mariana dice que me aclaré muchísimo el cabello Pero yo quería cambiarme un poquito el look para esta serie tan increíble Quería verte muy K-pop Muy coreano Muy... ¿Qué le pasa a Platón? ¿Estás como loco ahí? Míralo Míralo Wow Aventureros Hoy es el primer día de grabación Ya es de noche Vamos a grabar las escenas En donde yo encuentro la caja Donde tengo el uniforme Y me lo voy a poner ahora mismo Y voy a grabar las escenas en el casino Y las escenas cuando la van Nos vienen a buscar Y muchísimas cosas más Yo sé que ustedes ya vieron todo eso Estamos mostrando el detrás de cámara Y sinceramente les voy a confesar algo Ni siquiera sabemos cómo va a terminar la serie O sea, la estamos escribiendo en el mismo momento La serie la vimos hace una semana apenas Y dijimos tenemos que hacer la temporada de YOLO Aventuras La segunda temporada inspirada en esto Y pues aquí estamos improvisando Y está saliendo impresionante Miren esto Por aquí está Jota Por allá está Miguel Y está José José Y lo que ven ahí atrás Es la comida que vamos a utilizar mañana Porque mañana va a ser un día fuerte de grabación Va a haber bastantes actores Bastantes personas Bastante producción Muchas horas de grabación Entonces la gente come Mi amor Entonces aquí en YOLO D.S. de producción Tenemos todo planeado Fantástico Aquí está la caja Que me enviaron desde el juego Aquí está mi uniforme Miren eso Está la tarjetita La coordenada En donde me va a recoger la van Y está mi uniforme ¡No la arrugues! ¿Qué? No la arrugues No la arrugues Más tarde Papurris Estamos en la locación del casino En donde Yo demuestro mis habilidades de perdedor Y quedo en bancarrota Miren eso Ya quedé en cero Estoy aquí jugando a la ruleta Están aquí todos los muchachos Y pues Nada Que Dios guarde Que Dios me favorezca ¿Por qué? Quedé en cero Serapis Hasta acá me llega el olor a la pobreza Y esta es la motivación de Yolo Para entrar al juego Que quedé en bancarrota Que voy a perder las casas Que todo está empeorando Y es la única forma que yo veo De darle solución a mi problema Por eso es que yo entro al juego Pues sí tiene sentido Aventureros Ahora estamos grabando la escena En donde nos pasa buscando la van Que nos va a llevar al juego Por aquí está Mariana Haciendo escándalo como siempre Es muy tarde en la noche Sí, es tarde ¿Viniste la coordenada Que te dejó la tarjeta? Sí, aquí la tengo ¿Sí? Chicos A verla Chicos, la verdad es que yo necesito Marestes Yo no sé si no es bueno ¿Por qué 24? Porque tiene un 2 y un 4 ¿Y qué tiene que ver? Ya lo descubrirás No sé si los aventureros ya lo saben Pero soy el jugador número 24 Mariana, prepárate Que viene la van a buscar Ok, pero tengan cuidado Ok, aquí podemos ver a los chicos Están con la iluminación Es bastante tarde ya Y de hecho Hoy mismo súper temprano Vamos a grabar el segundo episodio Hola Que es donde nos enfrentamos al primer reto Y pues Va a ser algo bastante épico Ya quiero ver Qué es lo que va a pasar Uy, qué emoción Chicos, aquí viene la escena Donde la van Esta que ven acá Pasa recogiendo a Mariana Que está por allá Si se fijan en un buen detalle Es que aquí La van tiene El logo del juego Y miren Allá está Mariana esperando Tres, dos, uno Cierren Ok chicos Llegó el momento donde me van a dormir A dormir Allá atrás está Darwin Con la máquina de humo Bueno, aquí está Jota Haciendo unas pruebas Aquí está Eduard Saluda para la cámara Eduard Eso Bravo chicos Darwin controla de esa tos Distanciamiento social Ey Mariana Fumar es malo para la salud ¿Tú la ves? ¿La ves? A ver Mariana se quedó mimidita Al día siguiente Aventureros Hoy es un nuevo día de grabación Y pues estamos en camino Ya estamos en un autobús Vamos a ver quién anda por aquí Mariana Sí Por aquí tenemos al comisario Escopeta Saludos Aventureros ¿Qué onda? ¿Vas a ser de malo esta vez? Lo veremos ahora Paula ¿Vas a ganar? Claro ¿Sí? Claro que sí ¿De cuánto es el premio? Mucho dinero Más de 2 millones de dólares ¿Sabías de 8 más? ¿2 millones? Sabes que van a morir de inmediato ¿Por qué? ¿Y esto por qué tan corto así? Dios mío santo Le quedó pequeño la ropa al Lino Es que mire con 3 metros Pero los mataría todos igual Ah, ya veremos eso Bueno, aquí están todos los chicos Están Haciendo las preparaciones Esto ha sido un trabajo muy fuerte Entrevístame ¿Te entrevisto? Adiós Adiós Ok, por aquí tenemos a Sonny Y Poli Chicas ¿Creen que van a ganar el premio? Sí, seguramente ¿Cuál es la estrategia? Aliarse Aliarse ¿Ah, se va a liar? Sí No sabía eso Ya tenemos una estrategia Ajá Y después nos matamos entre nosotras ¡Ay, no! Bueno, esa es una buena idea Porque el guión no está listo Entonces tenemos que ver si hacemos eso Me gusta Por aquí tenemos a Lila Hola Lila Hola ¿Tu estrategia? Mirar ¿Vas a usar qué? ¿Vas a usar la fuerza? ¿La inteligencia? La inteligencia Y mis encantos hermosos Uy, buena ronda ¿Y Sion? ¿Qué te pasó? Lo cara Pichetonía ¿Te entraron a golpes? ¿Sabes qué? Sion, tú tienes ventaja aquí ¿Eh? Porque el juego está basado en Una serie de tus coreanos Tus coreanos, tus paisanos Tiene ventaja Sí, sí, es verdad Voy a ganar ¡No! Voy a ganar Ahí, ahí, ahí Ya veremos, ya veremos Calamardo Entonces Lila se cae y se muere ¿Qué? ¿Estás haciendo guión aquí? Sí, estoy cambiando una cosita No, no quiero morirme, por favor O sea que tú decides la historia No, no O sea, somos un grupo grande, amigo Pero estoy viendo ahí cómo va a quedar Ok ¿Y qué hago yo ahí, Nando? Ahí es el secreto Es el secreto Ya va a haber Marco no sabe Porque yo no estoy vestido, ¿qué? Marco llegó y dijo ¿Ya hay mi uniforme? Ya veremos lo que vas a hacer, Marco Vamos a ver, ¿eh? Va a estar bueno, eso sí Una hora después Hola, perros Estoy muy contento Porque este es el segundo día de grabación Aquí voy a aparecer por primera vez Y lo vamos a hacer increíble Vamos a conocer a algunos participantes Porque en toda historia Hay que conocer a los personajes Tienes mucha razón Hola Hola Oye, ¿por qué quieres ganar el juego? Porque me lo merezco Te lo merezco Bueno, todo se lo merecen acá ¿Por qué quieres ganar el juego? Necesito ese dinero Lo necesito Ok, buena actuación A ver, ¿quién no ha visto la serie? Eso me da curiosidad Ok ¿Y para qué crees que son estos uniformes? ¿Qué crees que vamos a hacer acá? No, bueno, exacto, jugar O sea, yo vi como unos avances Y ya pude entender más o menos De qué trataba todo Yo creo que él puede ser el favorito Me gusta su cabello, ¿eh? Bueno Lo gracioso es que nadie sabe Quién se va a morir hoy Así que prepárense Hagan su mejor esfuerzo Y que comiencen los juegos, wey Te escupes mucho Aquí está el personaje que iba a hacer Marco, ¿qué tal? ¿Te lo esperabas? Un hombre vernáculo fornido, ¿no? Bueno, contigo es que vamos a jugar a las escondidas Vas a matar unos cuantos jugadores el día de hoy ¿Sí? 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 ¿Saben por qué Marco está siendo el personaje de la muñeca, no? ¿Sí? No lo sé Tú dime Porque este mes mide como 3 metros Y ahí en la serie pueden fijarse que es súper alta la muñeca, ¿eh? Ah Ok, ¿el otro? A ver, a ver La cabeza La cabeza tiene un mecanismo que ya te digo cómo funciona Una vueltica Una vueltica Si algún día te... Sabía que te iba a ver así Miren, quedó todo así Quítatelo, quítatelo Algo demasiado genial Chicos, quiero que vean esta producción Miren cómo vamos O sea, yo la verdad es que estoy súper impresionada Miren, aquí arriba está Están grabando a los chicos de rojo Aquí arriba Y miren cómo andan Les recuerdo que, o sea, toda esta producción Y todo esto lo estamos haciendo nosotros mismos En muy, muy poco tiempo O sea, literal Esto salió de un día para otro Se hizo todo Se hizo la muñeca Se hicieron los trajes Se hicieron los zapatos Los collares Absolutamente todo se hizo de un día para otro O sea, fue volando Porque queríamos que esto saliera súper rápido Y, wow, producción de verdad que no falló con esto, ¿ok? 20 puntos para Darwin, para Karo, para José José Para Jota, para Gabriel Para todos los que estuvieran haciendo todo esto de producción aquí En Yolo Aventuras Gracias, mundo Marco, ¿cómo te sientes con esta experiencia espectacular? Bueno, me está gustando Ya me adapté al disfraz No, yo creo que te ves espectacular Pero, pero, ¿sabes qué? ¿Por qué te pasa eso? Por tomar muchas vitaminas Por comer bien Por ser el más alto Vaporres, lo que acaban de ver ahí Es una escena en donde Y a mí se acostó en el piso Como que si fueran los ojos míos Y el número 2 me estaba despertando a mí Y van a ver el detrás de cámara De cómo es que se hace todo esto Ya estamos a punto de grabar el juego de luz roja Luz verde Ellos se van a tener que esconder detrás de cada objeto ¿No te vas a esconder tú? Por allá Ah, por allá, ok Hola Hola ¿Estás nerviosa? No ¿Sí? ¿Ajuga este juego alguna? No Ah, bueno Estás listo, es muy peligroso O sea, si te encuentran la muñeca Si no te ves escondida Te mueres ¿Entiendes eso? Sí, entendido Jugaremos Muévete luz verde Chicos No se desesperen Confíen en mí Que si confían en mí Se mantendrán vivos Jugaremos Muévete luz verde Paren, paren Ok Acción Un boom Lo logramos Otra vez me robó letra Me robó la línea Dime qué quedó Dime qué quedó ¿Qué acaba de pasar, Hernando? Que Camision es real Camision Camilo y Sion Sí, lo que pasa es que Camilo tenía una línea Y le robó la línea a Sion Y se molestó Dijo, me robaste la línea ¿Crees que? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, ya estamos Robó mi papel Vamos Mariana, quedan 10 segundos ¡Nando, panda! ¡Corra! ¡Rápido! No, no, no Tengo miedo Vamos, vamos Tiene poco tiempo No, no, no Tengo miedo Ya, ya Vamos, Nando ¡Panda, corre! Tres, dos, uno ¡Ya! Tres, dos, uno ¡Acción! Uno, dos, uno ¡No, cuadro! Está brava y lauredca Está bravita ¡Esto es tuya, tuya, cuidado! Uno Dos Tres Acaba de terminar la escena de Panda Y fue muy triste Todo el mundo se quedó como que Pandita, no, ¿cómo te vas a morir? Así es, lo siento Ay, lo siento Pero en una serie tienen que pasar estas cosas Tienes que vivirlas Y faltan muchos episodios del juego Así que si quieres seguir viendo Los detrás de cámaras de esta serie Bueno, déjate 150.000 likes en este video Y los vamos a estar subiendo todas las semanas Aventureos, el día de hoy estamos jugando Al juego del calamar en Roblox En la plataforma de GameStop Ya saben que estamos subiendo videos todos los días por allá Y pues hoy vamos a jugar al Roblox En el juego del calamar Y pues, ¿quién es el que va a ganar? ¿Quién va a sobrevivir? No lo sé Espero que yo, eh Yo estoy seguro que voy a ganar Así que corre ahora mismo Al primer link de la descripción Para que veas Ese tremendo videazo Destructivo por allá en GameStream ¡Corre, corre, corre a verlo! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame tu orito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En yo lo aventuras, tú lo encontrarás Llama a tus amigos, vente conmigo Traza tu camino, tu propio destino Empieza cada día con mucho optimismo